Música Hola, hola, Dios les bendiga grandemente, bienvenidos. Quiero mandar un saludo a Francisca Liliana Castillo, Juana Santiago, Mónica de la Cruz, Julia Danit Serrano de Barranquilla, Colombia, Jovita Villanueva de Valdivia, Chile, Violeta Esmeralda, Luz Estrella Olivar, Yolanda Tapia, Carolina Flores de Querétaro y Crescencia Morales Rojas. Un besito a todos ustedes y muchas gracias por estar aquí en este su canal. Hoy les voy a enseñar a hacer una bellísima hoja, ¿verdad? Esta es la hoja bordada número uno, margarita, y esta es básica para sus bordados. Y les va a encantar. Bien, yo voy a ocupar un listón del número cero, es mucho, muy delgadito. ¿Verdad? Si ustedes lo quieren hacer también con hilo, con cualquier hilo para bordar, es más que suficiente. Vamos a cortar en diagonal y vamos a tomar una aguja que es del número 14-16, es este de caneva, que son las que se ocupan para bordar. Vamos a meter aquí en la punta. Y vamos a jalar para que no nos cueste trabajo. Y aquí en la parte de abajo, pues ya le hice un nudito para poder hacer la parte de atrás, o la pueden doblar. Y meter la aguja en medio de las dos para que quede el nudito de esta manera. Bien. Yo ya aquí tengo adelantado un bordado, ¿verdad? Aquí tengo pata de gallo, que es esta, y esta es la puntada japonesa. Aquí abajito en la cajita de descripción o al final, este, pueden encontrar los videos para que le den click. Y puedan ir directamente a ver estos videos. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer aquí una marca donde tienen sus bordados, no muy larga, redondita, la vamos a hacer para que nos quede no muy grande, de este tamaño. Y les va a encantar. Ya que tenemos nuestro, marcado nuestro bordado, vamos a hacerlo de esta manera. Bien, ya donde tenemos nuestra marca de la hoja, en nuestros bordados, vamos a tomar nuestra aguja y la vamos a pasar en medio. Ahora sí que en la parte de abajo, de aquí de donde está la punta, imaginemos una línea, o si la quieren hacer, vamos a hacerla así. Y entonces en la parte de abajo, ya metimos nuestra aguja, la vamos a sacar, de esta manera, y vamos a meter aquí un laditito. No, 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 no nos vayamos tan, tan a la orilla, luego, luego enseguida vamos a meter nuestra aguja y vamos a ponerla hasta la punta. ¿Ya vieron? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar nuestra, eh, eh, nuestro listón, nada más como un abrazo a nuestra aguja. De esta manera, es prácticamente la puntada de margarita. Nada más que a mí me cuesta un poquito de trabajo jalar, pero vamos a hacer lo mejor que podamos y lo más rápido. Ya que lo tenemos de esta manera, vamos a poner aquí en la punta. Y vamos a meter. Y nos va a quedar de esta manera. Bien, ya que tenemos nuestra puntada de margarita así larga, ahora vamos a poner, o a meter aquí en la misma parte de abajo. ¿Verdad? De, 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 parte de abajo de donde está la, donde marcamos la hoja, vamos a volver a sacar. Sacamos nuestro hilo, y enseguidita vamos a volver a meter. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a meter, más o menos, a la mitad de donde está esta puntada larga. Calculando la mitad. Y, así mismo, vamos a, igual, a dar un abrazo a nuestra aguja. Jalamos. Ustedes pueden ocuparlo para servilletas, pueden ocupar un bastidor, ¿verdad? Y de esta manera, ya lo tenemos así. Igual volvemos a sacar. ¿Ya vieron? Bien. Ahora vamos a meter nuevamente aquí en la parte de abajo. Volvemos a meter a un ladito. Y vamos a meter en la parte del medio. Aquí en medio. De estas dos, volvemos a abrazar nuestra aguja. Y vamos a hacer la misma puntada, ¿sí? Metemos enseguida. Y aquí tenemos nuestra primer parte, que es esta. Y lo mismo vamos a hacer del otro lado. Metemos casi a la mitad. Metemos. Igual aquí a un ladito. Y más o menos, a la mitad. Abrazamos nuestra aguja. Ya sea de izquierda a derecha, como ustedes lo hayan acomodado. Y sacamos. Vamos a meter aquí. Y así mismo, hacemos la que va en medio de entre la pequeña y la grande. Si se fijan. En medio. Vamos a abrazar. Y así mismo. Terminamos nuestra puntada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un doblez pequeño. Metemos nuestra aguja. Entre el doblez de los dos listones. Jalamos. Y ya queda nuestro nudito. Vamos a cortar. Y vamos a quemar. Y como pueden ver, de aquí la tenemos. Ahora, yo voy a tomar una flor que yo ya tengo hecha. Pero si ustedes quieren hacer esta, que es la rosa de sarón. Aquí abajito en la cajita de descripción. O hasta el último les voy a poner el video. Para que ustedes le den click. Y puedan ir a hacer esta hermosa rosa. Vamos a acomodarla para que veamos como queda nuestra hoja bordada. Y este mismo bordado lo voy a ocupar para enseñarles una flor que les va a encantar. ¿Cómo se ve? La verdad se ve bellísima. Como pueden ver ustedes, la verdad le da un toque espectacular. Un toque claus a cualquier bordado, a cualquier flor. No nada más está esta flor. Ustedes le pueden poner cualquier flor. Yo tengo en mi canal muchísimas flores que les va a encantar. Y la verdad, súper fáciles. Bien, ¿qué te pareció? La verdad me encantó. Yo te pido por favor que me des un dedito arriba. Y también te pido que compartas este video tutorial. Que la verdad me recomiendes. Es importante para que sigamos creciendo. Sigamos enseñando. Y sé que tú harás grandes cosas. Y sobre todo que la creatividad que vas a tener con algunos detalles. No lo voy a hacer yo. La vas a hacer tú. Muchísimas gracias. Como siempre les recuerdo que se les quiere mucho toque. Y pues también bien importante que te suscribas. ¿A dónde te suscribes? Ahí dale click. Luego te sale una campanita. Y ahí dale click en la campanita. Y dale a todos para que te lleguen las notificaciones de los videos que voy subiendo. Y pues bueno. Nos vemos en una próxima. Como siempre les recuerdo. Que se les quiere mucho toque. Besitos. Bye. Mua. Gracias por ver el video.